¡Hola amigos de Hotereando con la Familia! Estamos en nuestro nuevo cuarto de hotel, en un Residence Inn en Baltimore, Maryland. Vamos a ver qué tal está. Es nuevo este edificio. Pues aquí tenemos nuestra cocinita, ¿verdad? Con su lavabo, su lavatrastes, su microondas, refri y para cocinar su estufa. Ok, vamos a ver qué más tiene. Aquí tenemos nuestra mesita para comer con dos sillitas. Acá hay un escritorio, una televisión y este es un área de sala, una salita, camita. Supongo que se hace cama, el sofá. Vamos a ver. Y acá está otro, el cuarto en sí. Tiene una cama. Acá está la televisión. Y acá está el baño. Un baño completo, el lavabo y un closet. Un closet. Y bueno, estamos en Baltimore, Maryland. Por favor, suscríbanse. Aquí se ve la ciudad. Bien padre. Compartan. Y seguimos en contacto, amigos. Gracias. Hasta luego. Bueno, déjenme poner este de la otra parte del... De la... Ventana. Baltimore. Bien padre. Ah, aquí dice Residencial. Compartan, amigos. Gracias por ver los videos. Apreciamos mucho sus comentarios. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.